Hola, Vogue. Soy Úrsula Corvero y aquí está lo que hay en mi bolsa. Por el tamaño dice que necesito bastantes cosas. Además, pesa un poco mucho. Dice que no sé vivir con dos cositas. Necesito muchas más. Empezamos. Vale, bueno, esto os va a encantar. Llevo un tamagotchi. ¿Por qué? No lo sé. ¿Funciona? No. Estuve haciendo una sesión de fotos así como tipo noventas y la chica de arte me trajo este tamagotchi y me lo regaló y desde entonces está en mi bolso. Hace ruiditos. Hace un ruidito. Pero no funciona. No va. Pero lo llevo porque casi como que lo llevo de amuleto, ¿sabes? Estos son las llaves de casa. Hace muchos años que tengo este llavero tan cute. Este llavero lo conseguí en la tienda de Swarovski hará como nueve años, ocho años. Como veis, soy muy buena conservando las cosas porque está intacto. Lo lavo con cariño, a mano y así está. Intentaremos que dure muchos años más. Esto es un kit dental porque soy una chica limpia. Tengo aquí una cosa muy cute. Tengo unos pelitos. Que es un hilo dental. Y es muy mono que en realidad esto lo debería meter aquí, ¿no? Aquí llevo todo el set dental. Parece que solo llevo cosas para los dientes, pero este es mi Invisalign. Si pudiera intercambiar mi bolso con alguien sería con Beyoncé, por supuestísimo. Porque es la persona con la que más obsesionada he estado desde que soy pequeña y lo sigo estando. Y en realidad es la única persona que me interesa saber que llevan en boots. Ah, aquí tengo una cosa preciosa. Tengo unas gafas de sol que me encantan, que me cumple hace poco. Las uso bastante las gafas. Lo que pasa es que ahora también es verdad que con la mascarilla no son muy cómodas de llevar porque o se te empañan, se te escurren con la mascarilla. Pero bueno, es que renunciar a las gafas para mí es muy difícil porque diría que soy medio coleccionista de gafas, entonces me gusta mucho. Gafas. Importante. Uy, aquí tengo una cosa. Esto, esto pequeñito, es un bote de unas hierbas que huele muy bien, que me compré en Tailandia. De hecho, cuando estaba rodando la tercera temporada de La Casa de Papel, lo vendían en farmacias y va muy bien. Es como un bix vaporub, pero natural. ¿Ves? Y aquí dentro están las hierbitas y hacen así. Y va muy bien también para el dolor de cabeza. No me gusta a mí tomar muchas cosas como de medicamentos. Me gusta más la medicina natural. A pesar de llevar un paracetamol también. Pero bueno, es que si el dolor de cabeza de repente no te deja vivir, pues... Por favor. Mechero de Celebrity total. Este mechero no es para usarlo. Este mechero es solamente... Bueno, de repente, si alguien te pregunta, ¿tienes fuego? Pues sacas el mechero y dices sí. Pero todo el rato como que sepas que lo tienes tú en la mano. Porque si no... Ya sabemos cómo funciona esto. ¿Cómo no? AirPods. Yo soy un poco como de escuchar todo tipo de música. Me gusta el arambí, me gusta la salsa, me gusta el flamenco, me gusta el hip hop, me gusta el pop. Últimamente estoy un poco trapera, pero porque como que están saliendo muchas canciones también de ese rollo. No sé por qué llevo los AirPods, porque nunca me acuerdo de cargarlos. Vaya. Hoy sí tengo batería. Justo. Antes lo digo. Muy bien. Una agenda. Yo es que soy... A mí la gente me dice, pero ¿por qué no usas el calendario del ordenador, del Mac, del iPhone? A mí me gusta ir con mi agenda y me gusta apuntarme mis cosas. Y sí queda aquí escrito. Me dice, ni si pierdes la agenda, no pierdo la agenda. Eso es imposible. No me ha pasado en los últimos ocho años. No me va a pasar ahora. Así que esta es una agenda que me regaló mi hermana, por Reyes. Porque siempre me regala una agenda, porque sabe que es algo que me hace mucha ilusión con este boli. Y no sé si os habéis fijado... Que va a conjunto. No es que yo tenga aquí muchas cosas para sobrevivir a una isla desierta. Podría llevarme este abanico. Que es muy mono. Porque seguramente en una isla desierta se hace calor. De hecho no sé por qué lo llevo aquí en el bolso. Eso sí, soy muy organizada. Déjame ponerlo un poco. Ostras, ostras. Ahí va. Vale. La verdad es que me gusta mucho cuando... Mira, este tiene bolsillitos, de hecho. No sé qué hay aquí. ¡Uh! Mi madre. DNI, tarjeta de crédito. A veces pongo eso en los compartimentos porque me gusta asegurarme de que al no estar en contacto con el móvil no se van a desimantar. Me gustan, me gustan los compartimentos. Siento como que puedes llenarlo todo, ¿sabes? Eso me gusta bastante. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Móvil. Espera. Que tenía unos mensajitos. Ay, pero tengo esta... Tengo esta foto con mi novio. Es preciosa. Me la hice en Buenos Aires. No hace falta describir mucho de esta foto, pero básicamente nos fuimos a Boca, en Buenos Aires. Pues lo típico, pues súper turístico, que nos metimos ahí. Y yo de repente dije, a ver, vamos a hacernos. Y salgo con este culo maravilloso. Tengo el culo en la nuca. Pero es muy cute, es muy mono. Llevo muchos años, ¿eh? Con este salva pantallas. Bueno, este es mi móvil, que también tiene una carcasa muy mono, que tiene un gatito. Me gustan mucho los gatos, me gustan las panteras, los leopardos, los leones, los linces. Me parecen como el ser más hermoso del planeta Tierra. El pulpo me gusta también. ¿Qué más? Una muletita. Este es un elefantito que nada tiene de especial, excepto que me lo regaló mi suegro, Ricardo. Pues no sé, me dijo que me iba a dar suerte. Pues yo lo llevo en el bolso y la verdad es que hasta el momento me ha dado mucha suerte. Así que. ¿Qué más? Bueno, esto es un poquito de jamón ibérico. ¿Sabéis qué pasa? Que tengo la tensión un poco baja. Entonces, a veces, cuando me dan ataques de hambre, necesito comer algo ya, rápido, porque si no empiezo a temblar y esto... Está bien llevar un jocelito en la cartera, por lo que pueda pasar. Un poquito de sal para el cuerpo. Y ya está. Ya está. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado viendo todas las tonteritas que tengo dentro de mi bolso. Y nada, que nos vemos en la próxima.